Mira, yo estoy en el gremio acá de los empresarios del año 69, han pasado muchos gobiernos y siempre lo mismo, ¿entendés? Yo digo que una vez por todas nos tenemos que poner las cuatro patas, que es el gobierno nacional, que son las petrolerías, los empresarios y el sindicato de empleados de estaciones de servicios que maneja Carlos Apuntos. En este sentido, el combustible para los argentinos a partir del año 2022 se va a aumentar una vez al año, se va a hacer un estudio como corresponde para que el público en general se termine de hacer esas colas, entonces sabe que aumenta una vez y todo el año aumenta más. Y el estacionero que tenga una bonificación acorde, porque todos los años vienen las discusiones con el sindicato en la escala salarial, entonces esto nunca termina, ¿entendés? Y esto que yo te digo que hace 52 años lo vimos peleando, peleando, haciendo paro, porque el estacionero no es que no le quiera pagar a su empleado, el estacionero necesita de qué, tener una buena utilidad, por lo menos, para pagar a su empleado y vivir acordemente con el capital que tiene invertido. Pero con esto así que estamos hablando de los aumentos, tienen razón ustedes, porque esto nunca acaba. El señor presidente de la nación hace 15 días tiró el aumento de combustible para marzo. Pasan 5, 6, 7 días y empezaron distintos puntos del país aumentando un 1%, un 2%, ¿hasta cuándo vamos a decir así? Pónganse a trabajar, como yo les digo, correctamente. Y se terminó el problema del aumento de combustible. ¿Y de quién es la responsabilidad? La responsabilidad, bueno, el último es el gobierno nacional y las petroleras. Nosotros no tenemos más que ver en esa parte, ¿entendés? Nosotros tenemos que aguantar los calletazos que nos dan, cuando nos levantamos a la mañana, como decís vos, y nos levantamos con un aumento, cuando vos vendiste a precio viejo, y la tenés que pagar adelantado, y después vos, cuando tenés que comprar otro camión, otra vez, maltear el bolsillo tuyo para poder comprar ese camión que lo vendiste a precio viejo, ¿entendés? Pero tenemos que terminar con este tema, ¿entendés? Porque no, es nunca acabar. Tenemos que vivir en paz, tranquilo, ¿entendés? ¿Y de qué manera se termina? Y se termina lo que yo estoy diciendo, sentarnos las cuatro partes, y decir, bueno, el estacionero para vivir necesita un 15% libre, libre, de todo impuesto nacional y provincial, ¿está? De ahí vos tenés que tener más o menos un 5% para los, digamos, los empleados, su sueldo, y otro 2, 3% para pagar algunas cosas más, lugar, teléfono, lo que sea, y que te quede por lo menos un 8% libre, ¿entendés? Entonces, ¿qué pasa? Tenés que arreglar el negocio, invertir, pintar, arreglar, que no se torno más un tanque, porque es imposible cambiar un tanque hoy, lo que vale, todo, ¿entendés? Entonces, ¿viste? Nosotros, la ilusión, estuvimos, es que, bueno, de una vez por todas se termine esto, con Alberto Fernández, con Macri, con la Cristina, con todo lo que queramos, bueno, de una vez por todas terminamos, bueno, con el aumento de combustible, real, real, un litro de Nasta Super tendría que valer un dólar, ¿está? ¿Qué dólar? Oficial, dólar oficial, exactamente. Entonces, de acá a llegar a un dólar oficial, tenemos todavía unos 20 pesos, ¿entendés? O 17, por ahí, ¿entendés? Oficial, y después ahí, cuando está en todo el mundo, el litro de Nasta en el mundo vale un dólar. Y acá en Argentina venimos siempre para atrás, para atrás, y después empiezan a aumentar, a aumentar. Y eso, lo real es eso, que valga un dólar el litro de Nasta, y va a llegar. No digo ahora, pero por ahí, de acá a fin de año, como están diciendo ustedes, que espero los días aumenta, cada día aumenta, vamos a llegar a un dólar. Y ahí, ¿qué se queda quieto? O sea, que hay presunciones que de aquí a fin de año puede llegar a valer, a equipararse, un litro de Nasta Super, un dólar. Eh, sí, yo pienso que sí. ¿Sí? O sea, ¿qué pasa? Vos vas a comprar un agua mineral, almacén, ¿cuánto vale? Un lagrito y medio. 105 pesos. Pónles de 100 pesos. Y un nitro Nasta, con todo lo que tenga el petróleo, la liquidación, el transporte, la habilidad, todo, está a menos que un dólar.